Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno pues aquí nos dirigimos hacia la pachanga que va a tener lugar allá donde está Ayaka la petaca, pero por acá veo que hay algo para recoger Uy, está buenísimo esto No, no me ha fijado en este, en este cosito ¿Para dónde me lleva? Venga quédese quieto, dio toda la bendita vuelta Vamos a ver ¿Qué? ¿Dónde cogió? Bueno, creo que aquí ya obtenemos nuestros premios ¿Y dónde está el coso ese? ¿Ya se largó? Ah no, aquí era, sí, ahí ya llegamos Por aquí dice que ahí es un... ¿Un qué? Un... Por acá en una de estas rocas hay un... Ay, se me olvida el nombre de esas cosas Bueno, vamos a ver a dónde está Ayaka la petaca ¿Dónde está Sayakita? Ah, por aquí está, por aquí está Ya estamos aquí, pero no parece tan animado como Paimon imaginaba ¿Qué está pasando? Como es el último día, muchos de los visitantes deben haber regresado a casa Hoy que los vendedores ambulantes suelen cerrar temprano el último día Porque hay menos gente, entonces llegamos tarde Iré a preguntar, pase lo que pase, tengo que participar, aunque sea una vez Sí, tú puedes, estaremos contigo en todo momento Uy, va a estar bueno esto Ah, tenemos que andar con ella Ah, esto se va a poner bueno A ver, vamos a ver cómo la gente va a reaccionar con la visita Pues de Ayaka, tomando en cuenta que Pues es una miembro de un clan Es de una realeza, por decirlo así Tiene un código Digámoslo así, entonces vamos a ver Vamos a ver qué va a ocurrir acá, por ejemplo A ver ¿Qué pasó? El festival no ha terminado aún Es solo que no hay mucha gente Apresurémonos y vamos Lo más que podamos Miren, se ha puesto Cuántas máscaras Paimon escuchó que se supone que todo el mundo debe llevar una máscara en este tipo de festivales Esa regla sigue vigente o Esa era la costumbre, sí Y en la actualidad sigue siendo una forma popular de vestirse durante los festivales Pero no está escrito en piedra Eh, ¿no es esta la señorita Kamisato? Eh, hola, saludos Fidelina, parece que alguien reconoce a Ayaka a donde sea que vayamos Supongo que es así cuando eres una celebridad de Inazuma Por supuesto, el clan Kamisato lidera la comisión Yashiro Es uno de los clanes más conocidos de Inazuma Sobre todo porque cuando el señor y señora Kamisato asumieron los asuntos familiares Hacían apariciones públicas frecuentemente Algunas de las generaciones más jóvenes nunca han visto a la señorita Kamisato en persona Considerando mi edad, tengo mucha suerte de haberla visto en varias ocasiones a lo largo de los años Es usted demasiado amable Mi hermano y yo simplemente vamos a donde el deber nos llama Pero es la primera vez que veo a alguien de su familia en un festival Supongo que debe ser por algún asunto oficial Siempre piensan lo mismo En realidad no Hoy llevo a mi amiga a la viajera a ver los alrededores ¿Una viajera? Ahora que lo menciona parece que viene de lejos Es su primera vez de Inazuma, jovencita Espero que se diviertan Demen un minuto Nos va a regalar máscaras Ay no, huepucha Escuchen todos, no cierren todavía La señorita Kamisato acaba de llegar al festival Ah bueno, lo están celebrando, qué bien No es necesario Por favor no necesito hacer tanto alboroto Solo estamos aquí para... Gracias Muchas gracias señor Si no les hubiera avisado empezarían a cerrar ahora, ¿cierto? Quizá al parecer es la hora en la que suelen cerrar Sí, pero dado que es la primera Es que la señorita Kamisato viene al festival Lo justo es esperar un poco más y mantener los puestos abiertos Tomen un par de máscaras, la casa invita No, no, no Ya ha sido demasiado amable con nosotras, no podemos Basta, aquí tienen No todos los días recibimos la atención de la comisión y ha sido Así que tengo que celebrar la ocasión de alguna forma Además si lo rechaza me haría quedar en ridículo Pero... De acuerdo, entendido Gracias por su generosidad señor Es un placer, que lo pasen bien Señor, ¿tiene algo para Paimon? Hola jovencita, lo siento, pero no tenemos máscaras de su talla Enana No permitiría que Paimon sea la única sin máscara en el festival, ¿o sí? Paimon, no te preocupes, no es obligatorio Pero... pero Paimon no quiere sentirse excluida ¿Qué tal una hoja del árbol? Eso debería bastar para tapar su pequeño rostro ¿Qué? De ninguna manera Oh, está bien, en ese caso me temo que no puedo hacer nada al respecto Pero no se preocupe jovencita, mandaré a hacer una máscara en mi natura especialmente para usted cuando vuelva Muchas gracias No es nada, ya no les haré perder más tiempo, deberían ir a disfrutar del festival mientras todo siga iluminado Muy bien, viajera, en marcha Esto está bueno Espera, hay un pequeño detalle Quiero decirte algo, me puse un poco nerviosa y me inventé una excusa cualquiera, pero no te traje como una turista ¿Entonces? Ah, porque quiere pasar tiempo conmigo No te preocupes, Ayaka, no hubo malentendidos Bien Señorita Kamisato, hola, vino con sus amigas, qué privilegio Tío, por favor pasen, ¿quieren probar su suerte? De acuerdo, ¿cuánto cuesta cada intento? Eh, tal vez no lo sepa, pero la comisión Yashiro se portó muy bien con mi tío Ahora que lo pienso, en esta época su padre aún vivía Y creo que él se ocupó de ello personalmente Así que como verá, no puedo aceptar su dinero, nadie le acepta la plata ¿Qué? ¿Estás seguro? Por supuesto, si le gusta lo que ve, entonces por favor, adelante, lo mismo para sus dos amigas Viajera Paimon, ¿qué opinan? Parece que todo el mundo quiere hacer algo bueno por allá, casi tanto insisten ¿Quiénes somos para oponernos? Comienza a gustarme esto de ser VIP, ¿no? No podemos rechazar esta oferta Bueno, si están de acuerdo, están bien, aceptamos su amable oferta Cada una tiene un intento De acuerdo, cuando ustedes gusten ¡Wow! Saquen un palillo y descubran su suerte ¡Ay! Haz clic en el recipiente para obtener un palillo de la fortuna ¡Ay! ¿Qué me va a salir? Conseguiste un palillo, mira a ver qué dice Ábralo y mire qué le tocó ¡Vaya! ¿Cuál conseguiste? A Paimon le tocó fortuna en ascenso No puede ser, tenemos lo mismo Viajera, ¿qué conseguiste tú? Suerte mayor del cielo ¡Vaya! ¡Qué suerte tienes! Felicidades, eso es lo que significa la suerte mayor Esto es lo que significa la suerte mayor del cielo Las bendiciones de los dioses se ciernen sobre ti El viaje que te espera será tranquilo Y todos tus sacrificios valdrán la pena ¡Wow! Todo eso decía en ese papel En estas palabras, tu buena suerte no se va a acabar pronto ¡Qué buena señal! Se avecinan cosas buenas ¡Felicidades! Todos tienen una suerte muy buena Con ella seguro que podrán conseguir cualquier cosa que deseen Bien dicho Brindo porque nuestra suerte no se acabe nunca Sigamos caminando con Ayaka La de las Ayakas Bueno, yo creo que vamos ahora a ir al puesto de comida, ¿cierto? Así es, Ayakita Vamos a comer Este puesto de comida vende todo tipo de especialidades De Inazuma Si quieren comer algo, yo invito ¡Wow! Todo se ve genial Está bien si Paimon pide una ración de cacos ¡Qué dragona esa Paimon! ¡Claro que sí! Pero no podemos desperdiciar nada Probemos de uno en uno Ayaka, Paimon quiere esos dango de ahí ¡Claro! Yo quiero uno de esos panqueques rosas ¡Oh! Esos también se ven genial ¡Oh! Y los rollitos de huevo también Paimon también probará unos rollitos de huevo, por favor Muy bien, yo probaré unos mochis de cerezo Muy bien, ya se los preparo ¡Uy, qué rico! Estos mochis de cerezo están deliciosos No está mal, ¿eh? Es una de las cosas que más vendemos Por favor, señor Paimon quiere más No sé si es descortes de mi parte preguntar ¿Pero cómo se hace este aperitivo? ¿Quieres intentar hacerlo usted misma? No hay problema Deme un segundo y le escribo la receta ¡Oh! Vamos a aprender a hacer mochis ¿Seguro que quieren hacerlo? Si comparte la receta ¿No será cómo revelar sus secretos comerciales? Bueno, fue usted quien le dio al restaurante Kimi Nami La receta de un plato extranjero ¿No es así? Y la dueña y yo somos buenos amigos Intercambiamos consejos culinarios todo el tiempo Aquí tiene Consciérelo como un favor que le devuelvo en nombre de mi amiga ¡Uy, qué súper! Estudaré la receta con mucho cuidado Y me forzaré por hacerle justicia ¿Tú también quieres la receta? Adelante Ya veo que te gustó Gracias, jefe, señor Torp No existe una mejor sensación que la de cocinar comida deliciosa Con sus propias manos Debería probarlo Lo haré Una vez que haya aprendido a hacerla ¿Quieren ser las primeras en probarla? ¡Claro! Paimon no puede esperar Ya estoy deseando probarla De acuerdo Lo haré lo mejor que pueda ¿Ah, ya la va a hacer? Ah, no, todavía no ¡Uy, qué súper! Mochis de cerezo ¡Qué rico! Bueno, ya va a terminar el festival, ¿no? Dice que fue una experiencia maravillosa ¡Ah, las tablillas de los deseos son las que faltan! ¡Oh, yeah! Este puesto vende placas de oración Es una tradición de Inazuma Dibujas tu deseo en una pieza pentagonal de madera Llamada placa de oración Y rezas para que se haga realidad Suena parecida a la forma en que la gente de Liju Suelta linternas durante el ritual a la linterna También las usan para pedir deseos Bienvenidas, ¿buscan placas de oración? Todos los deseos son sagrados Y aún no hay tiempo de pedir el suyo antes de que termine el festival Suena divertido ¿Lo intentamos? Espera, hay que escribir y dibujar Entonces no cuenten con Paimon Paimon está un poco somnolienta después de haber comido tanto No es el mejor momento para una actividad mental tan intensa Dos placas de oración, por favor Dos placas de oración para la señorita Aquí las tiene Viajera, ¿ya decidiste tu deseo? ¡Yes! ¿Y tú? Yo también Puedes hacer un dibujo para representar tu deseo Escribirlo con palabras De cualquier forma Una vez que hayas plasmado tu deseo en una placa Cuélgala en el instante de los deseos Espera, ¿entonces quedan a la vista del público? De acuerdo, Fidelina Muéstranos tu habilidad Bueno, dibujamos el deseo Pues el de encontrar el hermano, ¿no? Con eso debe bastar ¿Puedo ver el tuyo? ¡Claro! Miren, el de hermano Ese es el del hermano Ajá El hermano de... Ajá Y allá acá pues como con amigos, ¿no? Sí, quiero recuperarlo Algún día volverán a estar juntos Paimon está segura de ello Yo también lo creo Tu deseo seguramente se hará realidad Y seguiré rezando por ti Ayaka ¿Qué dibujaste? ¿Este en Shukaku? Así es Deseo paz y felicidad para todos en Inazuma Y buena salud para mi familia y amigos Ah, entonces sí Espero que ese deseo se haga realidad Así será Gracias Eso me da esperanza Creo que es todo por hoy Oh, ¿ya es hora de irse? Me temo que sí El festival está llegando a su fin El tiempo vuela cuando te diviertes Y fluye como un río caudaloso Es tan precioso y efímero Como una flor de cerezo Llevada por el viento Es hora de irse Regresa al bosque Chinyu con la yaca Viajera Hoy fue la primera vez en mi vida Que vine a un festival Ya me conoces por un tiempo Creo que entiendes mi personalidad, ¿cierto? Conociéndome Sé que hoy no podría haber sido Un día tan alegre sin ti Así que gracias Hoy ha sido un día muy significativo para mí Y estos recuerdos siempre tendrán Un lugar especial en mi corazón Los festivales son geniales No hay muchas reglas Todo el mundo tiene esa sonrisa sincera Y hay un ambiente tan despreocupado Y tan alegre Si alguna vez tengo la oportunidad Me gustaría venir de nuevo Jeje A mí también me gustaría regresar ¿Tú también? Genial ¿Sabes? Nos parecemos bastante Las dos tenemos un hermano A veces creo que Creo entender la fuerza de voluntad Que tienen para encontrar a tu hermano Sí Significa mucho para mí Lo entiendo Los lazos familiares son inquebrantables Nadie puede romperlos Son las raíces más importantes Que tenemos en este mundo Lo encontrarás Pase lo que pase Nunca te rindas Siempre estaré aquí para ti Como tu Como tu amiga Siempre tendrás mi apoyo Yo también pasé un día feliz Mientras tú seas feliz Yo también Esa yaca es toda sentimental Toda bonita Ah, qué escena tan bonita Guau Genial Pobre yaca Siempre es toda sentimental Por cierto, viajera Todavía hay algo que quiero hacer Si tienes un poco más de tiempo Correr Lo entiendo ¿Le voy a mostrar algo? ¿Le voy a mostrar alguna habilidad? ¿Algo? ¿Con el agua? Ah, no, verdad Que ella es de hielo Por favor Mírame ¡Cochina! Mira Va a ser como una danza Está súper chévere Esta escena Les gustó Genshin Genshin Tiene unas melodías Muy buenas Muy bonitas Guau Eso era Gotas de agua Cristalizadas Y las convierte En pedacitos de hielo Qué súper Qué gran poder Allá acá la petaca ¿Qué te pareció mi baile? ¿Te gustó? Estuvo espléndido Hermoso, elegante Y algo más que Paimon No puede escribir Pero el mejor arte No se puede expresar Con palabras ¿O sí? Fue maravilloso Uf, no soy muy buena Para este tipo de baile Pero me alegro De no haber hecho El ridículo Solo sentí un impulso Y me dejé llevar Creo que esta es Una buena forma De resumir el día de hoy Baila como si nadie Te estuviera viendo Es un placer Estar a tu lado Lo mismo digo Cuando estoy contigo Es como si el tiempo Pasara lento Y rápido a la vez En fin Es hora de despedirnos Por hoy Puedo recorrer Lo que queda Del camino Por mi cuenta Buenas noches Ayaka Buenas noches Viajera Wow Esta misión Estuvo bonita Me gustó Ahora yo voy Cantando también Ja, ja, ja Está muy buena Pues bueno Amigos y amigas Completamos esta misión De Ayaka Y estamos muy felices Hemos conocido un poco De la historia De este personaje Y bueno Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden De darle like Comentar Y suscribirse No se despeguen Porque seguimos Contando más De Genshin Impact Aquí en Inazuma Que falta mucha historia Por contar Así que bueno No se despeguen Nos vemos en la próxima Amigos Bye bye Por haberme sashima Y no se despeguen Gracias.